En el municipio de La Estrella, iniciaron la intervención de diferentes espacios públicos con el objetivo de convertir esta localidad en una ecociudad. El periodista Alejandro Gaviria nos tiene más información. Alejandro, buenas tardes y adelante. Hola, Linda. Muy buenas tardes. Me encuentro desde el municipio de La Estrella, donde durante este fin de semana se han hecho una serie de intervenciones al espacio público, además de una feria para reactivar la economía en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Para hablar sobre la estrategia CEDBIO, que es de la intervención del espacio público, me encuentro con la coordinadora María Rivera. María, muy buenas tardes. Cuéntanos en qué consiste esta estrategia acá en el municipio de La Estrella. Buenas tardes. La estrategia del sistema de espacio público básicamente es embellecer y consolidar el espacio público, construcción de nuevos andenes, intervenciones de muralismo. La idea es que el municipio de La Estrella sea un municipio de luces y colores y traer mucha gente que nos visite y conozca este espacio tan bonito. ¿Cuáles son esos espacios que ya se tienen pensados para intervenir? Hasta el momento llevamos la intervención de dos instituciones educativas. Tenemos intervención acá sobre el parque principal y pensamos empezar a detonar en varios barrios del municipio. Luego de aquí vamos a empezar intervenciones en la tablaza y la idea es llevar a CEDBIO al sistema de espacio público a cada rincón del municipio de La Estrella. María, muchísimas gracias por la información. Bueno, Linda, esta es la información que nos entregan desde el municipio de La Estrella. Como también lo mencionábamos, se viene realizando una feria en este municipio para la reactivación de la economía donde están participando diferentes emprendedores. Continúe usted con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.